¿Qué es la guerra de la Iglesia Católica? Otra cuestión que también va a influir en la crisis de mediados del siglo XVII, un tema ideológico, pero que indudablemente tiene un trasfondo económico, que son las guerras de religión. Muchos príncipes del norte de Europa deciden separarse de la Iglesia Católica porque de algún modo se pueden hacer con los bienes de la Iglesia, que como ustedes saben son acumulativos, porque ahí no hay sucesión que valga, como en los campos de nuestros antepasados que se van subdividiendo porque la gente va teniendo hijos, va dividiendo los bienes. La Iglesia tiende a acumular bienes. Entonces, así como Enrico VIII, cuando produjo el sisma anglicano y expropia los bienes de la Iglesia, los monasterios en Inglaterra, que hay tanta destrucción también de patrimonio de todo tipo, artístico inclusive, en los países del norte de Europa, los príncipes que formaban antiguamente parte del Sacro Imperio Romano Germánico, van a adoptar el protestantismo y hay países que quedan divididos en dos, como por ejemplo Francia. Entonces hay unas luchas encarnizadas, luchas religiosas, zonas de dominio católico, zonas de dominio luterano, después de Juan Calvino, de los hugonotes, de los anglicanos y de otras manifestaciones presbiterianos, escoceses, bueno, otras ramificaciones que tiene el movimiento protestante que hace que haya luchas muy sangrientas, por razones religiosas, que van a producir masacres terribles. Esta es la masacre de San Bartolomé, que es la más recordada, en Francia. Los hugonotes, los católicos contra los protestantes, y entonces hubo una noche de masacres. ¿Qué es la diferencia entre los protestantes y los católicos? Bueno, la principal, entre protestantismo y catolicismo hay muchas diferencias. Pero los dos, entre el cielo y Jesús. No, pero hay distintas, a partir de Martín Lutero hay la reforma protestante. Lutero denuncia muchas cosas en la protesta, en ese bando que pega en la puerta de las iglesias. Una es la venta de indulgencias, que el catolicismo podría aplicar descuentos en los años de purgatorio a quien aporte para financiar una obra piadosa. Pero después vienen otras discusiones. El papado, el responder que hay un representante de Dios en la tierra, es una de las discusiones. El viernes estuvimos en un templo adventista con otros alumnos de otro grupo, fuimos a una iglesia católica y a una iglesia adventista. Los adventistas, por ejemplo, bueno, los protestantes no tienen imágenes, porque consideran que los católicos adoran esa idolatría. Responden al Antiguo Testamento que no se pueden adorar imágenes. En una iglesia católica ves imágenes. En una iglesia protestante, por lo general, no ves imágenes. Te digo, después hay razones teológicas, hay sacramentos, pero hay tantas ramas que hay, el anglicanismo es lo más cercano que hay de la iglesia católica. Por eso en Inglaterra ustedes van a ver anglo-católicos. Y no sé si les conté en este curso, pero en otro curso que yo, en una época estuve en Nueva York, viviendo, e iba a misa todos los domingos a una iglesia. Y un día un primo mío que vivía ahí me dice, estuviste yendo todo un año a una iglesia anglicana. Y yo era todo igual, porque eran anglo-católicos. No, porque se querían unir. Pero hay anglicanos que no, que quieren totalmente la separación. Aparte hay obispos mujeres. Hay muchas diferencias. Pero depende la rama. Por eso no te puedo responder en forma simplista. Hay una pequeña diferencia que para ellos son muy importantes. Claro, los sacramentos. Por ejemplo, los adventistas no tienen imagen, no tienen la cruz adentro de la iglesia, el símbolo de la cruz. Otros tienen el símbolo de la cruz. El divorcio. ¿Pero es lo que su tipo no murió en algo así? No, están esperando que es inminente la segunda venida de Jesucristo. Por eso se llaman adventistas. Pero después está la diferencia notoria entre protestantes históricos, que son estos, los luteranos, calvinistas, hugonotes. Y después están, ojo, la gran diferencia son los post-protestantes. ¿Qué son los post-protestantes? Bueno, la mayoría de los que conocemos. Porque vienen de sectas de Estados Unidos, del siglo XIX. Mormones, adventistas, con todo respeto lo digo. No es que estoy diciendo que valen menos, pero no son tan antiguos. No vienen del luterano, vienen del siglo XIX. De la conquista del oeste, que aparecen predicadores, mormones que se alojan en Utah. Hay muchos mormones en Argentina. Adventistas, ¿no? Que también son de origen norteamericano. Testigos de Jehová, que son de origen norteamericano. Pentecostales, que son los que hacen cosas así muy extremas emocionalmente. Y en Estados Unidos también hay distintas corrientes. Por ejemplo, George Bush, hijo, que era, decían que era malo, borracho. Y de un día se convierte, un pastor lo convierte. Está en la película, lo habrán visto. Y se vuelve bueno. Después llega el presidente de Estados Unidos. Está esa cosa de la conversión también, que, en fin, hay muchas diferencias. Pero, iba a decir que afortunadamente hoy no hay guerras de religión, pero también hay guerras de religión en la actualidad. Así que no digo nada. Hay enfrentamientos. Entre el Estado Islámico, pero también, podés enmarcar la guerra ruso-ucraniana, tiene un trasfondo religioso. Y, bueno, la madre Rusia. ¿Viste que hubo polémica? Porque el Papa Francisco habló a unos jóvenes de no sé dónde y habló de la madre Rusia. Considerar que la iglesia ortodoxa rusa, ¿no? Es considerada la madre, que, bueno, los ucranianos, de algún modo, es como una cosa sismática. Entonces, incluso en la actualidad, en esa política neoconservadora de Putin, que reivindica el antiguo comunismo, pero también reivindica la iglesia ortodoxa rusa, hay un gesto expansionista. Pero, bueno, no la quiero hacer larga con esa cuestión, que es laberíntica, pero aún hoy hay un componente ideológico. En África hay masacres entre Nigeria, enfrentamientos entre islámicos y cristianos, que hace poco hubo un secuestro de un montón de chicos cristianos, que hay masacres, ¿no? En Sudán del Sur, y después entre animistas y católicos o cristianos. Bueno, aún hoy hay guerras de religión. Bueno, no que vayan a transformar el curso de la historia, me parece, porque, aunque hay pensadores que dicen que sí, que hablan de una Europa islamizada, y tenés el famoso Joubelec, Joubelec, hay un escritor de culto ahora en Francia, que sacó muchos libros, uno, Sumisión. Pueden leer esa novela, Sumisión, Editorial Anagrama, que habla del poder religioso y económico que tiene la inmigración norafricana en Francia, ¿no?, que en los últimos años se han visto muchos disturbios. Sí, bueno, hay discusión. Si algunos dicen que no las abren lo suficiente, otros que las abren, pero se habla de la asimilación. Por ejemplo, hubo una discusión del uso del velo. En un país que es laico por naturaleza, como Francia, en las escuelas no se debiera usar el velo. O la ablación de clítoris, ¿no es cierto? La ablación de clítoris es una costumbre en algunas religiones animistas africanas que, obviamente, con un Estado laico europeo no va a permitir que le amputen el clítoris a una mujer. Pero, sin embargo, ahí hay sectores que dicen que hay que defender los derechos de los pueblos originarios. Ojo, cuando hablamos de los pueblos originarios, por ejemplo, entre los mapuches hay una costumbre de que la mujer la hereda el hermano. No la quiero hacer larga con esto porque es para discutirla larga, pero cuando hablamos de la defensa de los pueblos originarios, si hablamos de un Estado laico, en Francia digo, y en Argentina también, tendríamos que abolir algunas costumbres. Entonces está la discusión, los derechos de las minorías o un Estado central que te impone una ley laica. No sé si soy algo confuso con esto. Pero son debates actuales pero que existían en la época. Bueno, y esto va a traer todo este desastre, guerras de religión, un descenso, un estancamiento y un descenso poblacional que se va a ver muy fuerte a lo largo del siglo XVII. En los niños nacidos vivos va a haber una tasa de mortalidad infantil muy fuerte, pero también una caída en la tasa de natalidad. Y en los niños nacidos vivos, o sea, cae la natalidad, la tasa de natalidad y aumenta la tasa de mortalidad. Eso provoca una transición demográfica, una caída de la población que se puede ver... Bueno, esto es un grabado de la guerra de los 30 años donde muestran el saqueo de una ciudad, Madreburgo, que también se redujo al 20% de la población que tenía en el siglo anterior. Entonces este es un fenómeno que se vive mucho, la caída de la población. Hay muchas gráficas que nos muestran. Por supuesto que esto es errático, depende de la región de Europa, pero que nos muestran una caída en la población, una subida de la tasa de la mortalidad y una caída de la natalidad. A mediados del siglo XVII, lo que nos habla de una etapa de crisis. Bueno, y justamente acá hay otro gráfico donde volvemos a cruzar precios y cosechas y vemos el aumento de los precios a principios del siglo XVII en forma constante y las cosechas flutúan, pero hay una caída en la cosecha, después hay una recuperación, pero los precios a principios del siglo XVII van a tener un ascenso, después van a caer. Y bueno, con esto vamos a cerrar esta etapa que llamamos de renacimiento económico, que haciendo una manera de repaso de todo lo que hemos visto, no sé si hay alguna pregunta, pero recordemos que hablamos de siglo XV como el renacimiento de una burguesía urbana mercantil en la Baja Edad Media, que algunos entienden como la etapa de la arquitectura gótica, como el surgimiento del burgo y la burguesía. Hablamos de que surge, se debilita esa cuestión de la Iglesia Católica de considerar que el lucro es motivo de pecado, entonces hay un humanismo antropocéntrico con intereses en, empiezan a aparecer los banqueros, empiezan a haber otros intereses más allá de los estrictamente religiosos, hay una centralización política y fiscal, porque se debilitan los feudos que fragmentaban a Europa y hay una concentración de poder en reinos, esto generalizando, porque hay partes que están fragmentadas como el norte de Italia y Alemania, pero vemos que hay una centralización fiscal también, hay un ordenamiento fiscal y hay una ampliación geográfica con el contorneo que hacen los portugueses de África para llegar a las Indias Orientales y entonces hay una ampliación del comercio que llega hasta Asia, anteriormente en Baja Edad Media marcó Polo y a Tierra, llega hasta Asia, luego los portugueses por mar, costeando África, Océano Índico hasta Oriente y luego por supuesto viene el proyecto de Colón que es llegar a Oriente yendo a Occidente, que se va a chocar ahí con América, entonces ahí hay una ampliación geográfica y un comercio global, empiezan a aparecer las compañías privadas y luego apoyadas por los reyes, en Holanda compañía de Indias Orientales, Indias Occidentales, en Inglaterra también aparecen compañías que son un emprendimiento también de inversores que van a riesgo, en los países que más se van a desarrollar, en cambio España va a mantener el monopolio comercial por parte del rey y entonces ahí se habla de una de las causas del estancamiento español frente al crecimiento de las empresas privadas holandesas y británicas y francesas también. Entonces aparece el comercio global y luego, como acabamos de decir, el fin del crecimiento económico con la guerra de religión, con la caída de la tasa de natalidad, el aumento de la tasa de mortalidad, lo que llamamos la pequeña era de hielo y esto marca un fin de época que con esto vamos a cerrar este capítulo y vamos a empezar a continuación un capítulo muy importante que es el mercantilismo. El mercantilismo. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? El mercantilismo. ¿Alguna duda? El mercantilismo. ¿Abergen política? Gracias por ver el video.